¡Hola chicos! Bienvenidos a este mi espacio para curiosear sobre el infinito y más allá. ¿Alguna vez te ha dado muchos sueños después de comer, cierto? Pues este sueñito que se apodera de ti después de comer tu plato favorito, también tiene una explicación científica. Lo que sucede es que después de una deliciosa comida, nuestro cuerpo activa un mecanismo de descanso-digestión, es decir, lo opuesto a la reacción lucha o huida. En otras palabras, se trata de una respuesta fisiológica de supervivencia, producida por una descarga del sistema simpático. Y si estás pensando que es algo así como el actor más guapo de Hollywood, pues te equivocas. El sistema simpático es la parte del sistema nervioso que controla y regula los órganos internos, como el corazón y el estómago. Otra causa que nos produce sueños después de comer son los alimentos con alto contenido de almidón, como la papa, el camote, los fideos y cereales, que produce altos niveles de melatonina en el cerebro, los que nos produce mucho sueño. Una de las curiosidades naturales de nuestro país es el eucalipto, un árbol con fines medicinales que puede crecer 10 metros en un año y llegar a medir hasta 60 metros de altura. Sorprendente, ¿cierto? Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Pero si les gustaron estos datos curiosos, no se pueden perder el próximo capítulo del curso de CTA de tercera de secundaria. Y bien Valeria, ya tienen la respuesta correcta para el Kimi Challenge. Claro que sí, profe. ¿Y ustedes chicos en sus casas también las tienen? Mire profe, mi respuesta correcta es... La alternativa C. Digo la letra B. Sí, 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 la B. A ver, veamos. Muy bien Valeria, aunque casi te equivocas, la alternativa correcta es la B. Balancear una ecuación química significa igualar la cantidad de moléculas reactantes con la de los productos. Mmm, profe. Sí, es cierto, casi me confundo. ¿Pero qué les parece? Sí, mejor vamos a ver el siguiente video. Muy bien. En el programa de hoy, recordamos qué es una reacción química. Y cómo hallar el número de oxidación de un elemento químico para poder realizar el balance de ecuaciones de acuerdo a los métodos existentes. Pero, ¿qué es el balanceo de ecuaciones? Bueno, es equilibrar numéricamente los reactantes y productos de una ecuación para que se encuentren equilibradas. Y lo conseguimos utilizando métodos como el método del tanteo, el método algebraico, el método del ión electrón y el método redox. Así es, profe. De todos los métodos aprendidos hoy, el más sencillo es el del tanteo. Porque solo debemos colocar coeficientes delante de los compuestos para obtener la misma cantidad de reactantes y de productos. Eso sí, debemos considerar criterios como balancear los metales, luego los no metales, después los hidrógenos y por último los oxígenos. Muy bien dicho, Valeria. Mientras que el método algebraico también es muy sencillo, aunque un poco extenso. Eso sí, recuerda que este método se resuelve como un sistema de ecuaciones algebraicas, asignando coeficientes a cada uno de los reactivos y productos, para luego operar como si fuera una ecuación. Y tampoco olvidemos que existe una excepción en el balanceo de ecuaciones. Es decir, si el coeficiente es igual a uno, no se escribe. Sí, será invisible, como Gasparini. Pero ojo, al no estar escrito, se sobreentiende que nos referimos a ese dígito. Y bien, Valeria, ¿ya te convenciste que no puedes utilizar esta balanza para balancear ecuaciones químicas? Ay, profe, no me va a pasar Rocha, ya le expliqué que solamente lo traje para introducir un poquito el tema. Hoy he aprendido un montón. Ya sé cómo balancear ecuaciones químicas y qué métodos utilizar. Muy bien, Valeria, te has ganado una estrellita. Es bien la imaginaria, porque bajarlas del espacio va a ser un poquito tranca. Ay, profe, qué gracioso. Lamentablemente hemos llegado al final del programa. Ah, pero tranquila, Valeria, que estamos en tiempo para aprender de CTA de tercera secundaria, donde la química es más que un curso. ¿Por qué? Porque eso no es solo química. ¡Es diversión!